El amor es incierto y como es incierto es riesgoso y gracias a que es riesgoso es que lo cuidamos porque lo que tenemos cierto no lo cuidamos. Quizás el amor es el arma de doble filo más poderosa que existe. Cuando nos enamoramos nos convertimos en seres vulnerables abiertos a la posibilidad de sufrir. Yo creo que el amor, si es amor real, de personas reales, en contextos reales, con los dos pies en el piso, sin expectativas, sin pensamiento mágico, el amor es una condición humana de expansión de la conciencia al infinito. Y eso no causa dolor, eso causa una profunda alegría en cada una de las células de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro y de nuestra piel y de nuestro todo. Lo que duele, y duele muchísimo, es el amor romántico. Sí, sí. Eso sí duele. Sí, sí. Duele porque ese concepto de amar y ese concepto de relación de pareja es profundamente violento. Y la violencia sí duele. ¿Por qué nos detiene en nuestro camino de evolución? Porque nos separa, porque nos divide, porque nos hace creer que la individualidad, el éxito individual es lo que nos va a hacer felices. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes conocen a alguien que sea muy exitoso individualmente y que sea feliz? No, ¿eh? Cuando cortamos abruptamente con alguien a quien amamos, experimentamos un síndrome de abstinencia. Nuestro cerebro anhela a esa persona y sentimos constantemente la tentación de llamarla, de recuperarla, de tenerla de nuevo. Sin embargo, en esta situación pueden suceder dos cosas. La primera es que, a pesar de saber que debemos cortar con esa persona, no logramos desengancharnos por completo. La segunda es que nos enfrentemos a una ruptura impuesta, una separación que racionalmente no habríamos elegido. En ambos casos, nuestro cerebro tiende a recordar a aquellos que alguna vez nos quisieron y nos trataron bien, aunque hayan sido momentos puntuales. Es esencial tener en cuenta que las relaciones pasadas terminaron por alguna razón, y es fundamental considerar si esos problemas subyacentes aún existirían en caso de reanudar el contacto o intentar una reconciliación. Deja que el amor en ti se transforme. Ahorita estás poniendo todo ese amor en esta persona. Deja que se transforme. Que lleguen nuevas formas de abrir tu corazón. Que lleguen nuevas amistades, nuevos planes que te emocionan. O sea, deja que tu amor, los 15 puntos de amor que das todos los días, ahorita no van a tener a dónde irse y por eso sientes tanta desesperación. Pero irán acomodándose y sentirás ese amor de otros lados, de otras personas. Y para mí fue como muy importante decir como, ok, el amor se va a transformar ahorita en un periodo de duelo y de dolor, pero después de poder observar la vida con ese amor desde otra perspectiva y poder con ese amor luego conocer a más gente. En lugar de aferrarnos a lo que fue, es esencial dedicar tiempo y energía a sanar y trabajar en nosotros mismos. En momentos de soledad, es cuando nuestro cerebro tiende a recordar a aquellos que nos quisieron y nos trataron bien, aunque hayan sido momentos efímeros. Incluso estando en una relación, tras una discusión, nuestra mente puede traernos a la memoria un ex y nos preguntamos cómo es posible que estemos pensando en esa persona en ese instante. Es una paradoja de nuestro cerebro herido que busca recordar a alguien que nos hizo sentir bien, a pesar de que sabemos que no nos conviene. El amor de alguna manera lo hemos confundido con un sentimiento y con la idea de que el amor se siente rico y de ahí es que todos queremos tener amor, porque todos queremos que aparezca algo o alguien que nos haga sentir como nosotros queremos. Y de ahí parte, digamos, la mayor distorsión y la mayor dificultad de cualquier tipo de relación. Y es que finalmente yo espero que tú me demuestras tu amor, haciéndome sentir como yo me quiero sentir. Si tú me amas, ven, resuélveme mis pedos. O sea, no hay rollo, como yo llevo 40 años y no he podido, entonces tengo la ilusión, esta ilusión totalmente además infantil, de que tú vas a venir a llenar algo que no he sabido llenar por mí mismo. Y detrás, si tú cimientas cualquier tipo de relación desde ahí, la estás cimentando desde un profundo vacío. De hecho, si ese es el origen de la relación, significa que para poder sostener esa relación, el vacío tiene que estar. Ahora, cuando tú planteas una relación desde ahí, si esa es tu postura, pues adivina con quién te vas a hacer correspondiente. Es que una persona que está llena no le interesa ese tipo de relación. Entonces eso es lo otro que pasa y que es bien bonito de entender. Es que hay una perfecta sincronicidad entre lo que somos y las relaciones que creamos. Ahora, permíteme darte algunos consejos prácticos que pueden ayudarte en este proceso. Recuerda que no debes idealizar a la otra persona. Es común pasar por fases en las que rememoramos momentos bonitos y vemos vídeos de los buenos tiempos, pero esto puede impactar negativamente en nuestro proceso de sanación. Es importante reconocer lo negativo y escribirlo. Además, contar con el apoyo de un amigo, amiga o familiar que nos recuerde las razones por las cuales terminó la relación puede ser de gran ayuda. No debemos caer en frases dramáticas ni radicalidades, sino analizar objetivamente si la relación tenía bases sólidas y si ambos éramos compatibles. Nosotros creemos que vivimos en un mundo hostil y que tenemos que defendernos de quien sea, de que nos van a quitar mi amor. Pero mira esto, mira qué interesante. Como vivo en un mundo hostil, ¿por qué no estoy seguro? Porque soy incierto. Y en nuestra cultura perseguimos la seguridad como si fuese la panacea y no hay manera de sentirla. Hacemos seguro de vida, seguro médico, seguro de auto, seguro de casa, seguro de todo y te sientes inseguro. ¿Por qué? Porque no es cierto que seas inseguro, eres incierto. Entonces transformamos la palabra incierto en la palabra inseguro. Entonces yo dudo hasta de la persona que amo, de la persona que hasta vive conmigo, pero ni con esa persona me siento, entre comillas, seguro. Pues claro, que no te sientes seguro, nadie se siente seguro con nadie. Sí, no es nada raro, pero como me siento inseguro, entonces yo tengo que cuidar que nadie me quite mi amor. Subrayo, mi amor. Es mío, propiedad privada, escasez. Mío de mí. Mío de mí, ahí empieza. El control, los celos, el seguimiento, la vigilancia, todo aquello que te achica para hacerte tan poquito menos para que ni se te ocurra volar. En resumen, las relaciones de pareja pueden ser complicadas y, en ocasiones, dolorosas. Sin embargo, es posible superar una ruptura y avanzar hacia relaciones más satisfactorias si seguimos estos consejos y nos cuidamos a nosotros mismos. Recuerda que el camino no siempre es fácil, pero vale la pena recorrerlo en busca de nuestra felicidad y bienestar emocional.